La noticia que hoy les traemos puede ser lamentable para algunos y puede que cause alegría para otros. En la madrugada de ayer 24 de diciembre del 2019, el vocero oficial de la televisión cubana Rafael Serrano sufrió un ataque del corazón y fue llevado de emergencia al hospital. Se cree que Serrano no soportaba la idea de no pasar las navidades en compañía de sus familiares radicados en Miami, ciudad al sur del estado de Florida, donde viven sus seres queridos. La campaña que inicia el gusano y contrarrevolucionario, agente de la CIA y mercenario al servicio del gobierno de Estados Unidos, Otaola. Contra la integridad de este compañero puede ser la causa de su grave estado, dijo un policía que nos sirvió de fuentes. Creemos que el gobierno de Estados Unidos debería censurar a todos esos canales que promueven el odio, dijo el policía para concluir. Si ese gusano vuelve a Cuba, tendrá que enfrentar a los tribunales de justicia por fomentar el odio contra nuestro pueblo. Por otra parte un agente que declina ser identificado va más allá. Esto dijo, si Otaola cree que está seguro en Estados Unidos, se equivoca, no tiene la menor idea del alcance justiciero del brazo de nuestra revolución. El locutor de la televisión nacional tenía la intención de viajar y estaba seguro que estaría en compañía de sus seres queridos. Tengo gran confianza en las autoridades norteamericanas, los gusanos no podrán tocarme, las autoridades americanas están alertadas, dijo Serrano, días antes. Pero sus familiares de Miami, le pidieron bajo suplica que no entrara a Estados Unidos. La gusanera estaba como perros rabiosos y sedientos de sangre. A regañadientes Serrano accede. Creemos que ante la impotencia esto afecta su salud. Al momento del cierre, hoy 25 de diciembre, un doctor dijo que Serrano se repondría rápido. Es fuerte. Lo peor había pasado, y que muy pronto podrá seguir en su trabajo. Reportando para ustedes desde Gallo Hueso, Florida, Estados Unidos de América, Alejandro Martínez de Quesadas.